Muchas gracias amigos de la CIA Rota, amigos y amigas de la CIA Rota, para acompañarnos en esta emisión de conversaciones para entender la política. Está con nosotros Sabino Bastida, es un analista político de una agudeza poco común en nuestro entorno, consultor, abogado y un gran conocedor en primera línea de la política en México desde hace muchos años, sea porque lo vivió como protagonista, como actor, sea porque lo ha estudiado. Sabino, es un gusto tenerte en la CIA Rota. Al contrario, Roberto, un placer, gracias. Escuchamos en los debates y escuchamos por todos lados que Claudio Schenbaum, que lleva ventaja en la candidatura presidencial, no puede ser y no será lo mismo que López Obrador. Más allá de ese aspecto que creo que valdría la pena desahogar, nos gustaría tener una conversación contigo para entender cómo se construyen, cómo se han construido históricamente los presidentes y si realmente López Obrador representó una ruptura en esa construcción de las presidencias surgidas de estructuras partidistas, surgidas en su momento de estamentos militares, de trayectorias burocráticas. ¿Cómo nos describirías esa construcción tradicional y lo que pasó con López Obrador? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, es un placer estar en la silla rota y estar dialogando contigo, querido Roberto, muchos años de conocernos. Déjame empezar por reflexionar un poco con el auditorio el tema del fenómeno López Obrador. López Obrador fue un fenómeno político que alteró muchas de las reglas del sistema. López Obrador construyó a lo largo de 25 años una carrera política en la que no le debió la presidencia de la República a ningún estamento en particular, como los anteriores presidentes de México, que fueron resultado del ejército, que fueron resultado de la burocracia, que fueron resultado de una serie de méritos académicos, dentro de la tecnocracia. López Obrador construyó una carrera en una relación directa con la sociedad, con el pueblo. Esta idea que todos vimos a lo largo del tiempo de un hombre que iba a recorrer una y otra vez los municipios, saludaba a la gente, construía estructuras, las volvía a construir, se lanzaba, se volvía a lanzar, parecía incansable. Sí construyó al final un fenómeno político diferente. ¿En qué se basa este fenómeno? Se basa, como él dice, en el pueblo bueno, es decir, en un país muy desigual con un segmento enorme de gente en la pobreza, por debajo del nivel de la pobreza. Yo creo que fueron varios los elementos. Uno es su relación directa con la gente. Si efectivamente él construye un vínculo cercano con la sociedad, es un líder de masas, es una persona con presencia territorial. Yo creo que construyó una narrativa que no se movió en 25 años, pero el mundo se movió en 25 años, hasta terminar él ajustando esa narrativa a una realidad. Entonces, construyó un discurso en torno al tema de pobreza, que era uno de los temas en la agenda de México que ya era insalvable. El plantearse una agenda de pobreza, aunque todos los partidos y todos los gobiernos tuvieron una agenda para responder a esa desigualdad, la realidad es que las condiciones de México llamaban a un proyecto mayor en ese tema, a algo mucho más fuerte. Y evidentemente tuvo ese respaldo social, ese respaldo político de la gente en torno al tema de pobreza. ¿Construyó una base política propia, dirías tú? Una base social y política propia, una estructura propia, que le dieron incluso la oportunidad de hacer un partido político cuando lo requirió. Usó los nombres de los partidos políticos que se le presentaban, pero cuando ya se le ofreció, pudo incluso, y fue una buena noticia para el sistema de partidos, que un hombre con ese liderazgo optara por una parte institucional. No es fácil encontrar un partido político como Morena, que recién creado, entra a una elección en 2015 donde le va extraordinariamente bien. No tengo registro de ningún partido en la historia mexicana, de que un partido, a los cuantos años de haber sido establecido, tiene una presencia tan fuerte en las urnas. Exacto, pero no le estaba yendo bien a Morena. Era este liderazgo carismático que arrastraba lo que iba poniendo enfrente, que era capaz de tener una lógica adversarial con los poderes más importantes del país, que se podía enfrentar al Estado. O sea, hay que reconocerlo porque de lo que estamos hablando en la elección del 24 es de trascenderlo. O sea, ¿de qué se trata la elección del 24? La elección del 24 en qué es diferente. En que el sistema tiene que regresar a la normalidad institucional. Tiene que regresar a la normalidad democrática. ¿Tú lo entenderías como un gobierno de transición? O un gobierno simplemente que fue un pico irregular en la historia y vamos a regresar a un estándar. Vamos a verlo porque lo que estamos viendo es que el que mandaba era López Obrador, no era la banda presidencial, no era la institución presidencial. ¿Es un tema de legitimidad, Sabín? Es un tema de instituciones, es un tema de legitimidad. Yo creo que la parte institucional es la clave para entender esto. ¿Qué tanto a lo largo del proceso de transición democrática fuimos construyendo las instituciones que permitían gestionar un poder de este tamaño y que fueran las instituciones superiores en legitimidad a la legitimidad de una persona? Los griegos y los romanos, cuando había una persona que era mucho más poderosa que las instituciones, le aplicaban el ostracismo. Sacabas del sistema a una persona que podía alterar la lógica cotidiana del funcionamiento de la democracia. Deja de preguntarte, esta tendencia del presidente López Obrador a hiperconcentrar el poder, tú dices, yo soy el único que mando, ¿tiene un equivalente con nuestra historia moderna de presidentes? Yo creo que no, en cuanto a que es sui generis. Es decir, ha habido momentos... Es que los gobiernos preístas, tú los has estudiado perfectamente, tuvieron en, no sé, en Gustavo Díaz Ordaz, en Echeverría, incluso en Salinas de Gortari, modelos hiperpresidenciales, digamos, de gran concentración de poder también. Sí, lo que pasa, la diferencia creo, es que el hiperpresidencialismo de los ejemplos que señalas y otros, se basaban en el andamiaje institucional del sistema político mexicano. Y lo que cambia con López Obrador es que López Obrador altera el sistema político. Ya no es ni el viejo sistema de partido prácticamente único priista, ni el sistema democrático con los equilibrios correspondientes. Entonces, no es preciso decir que nos regresó López Obrador al modelo de partido único como el PRI en su momento. No, claramente no. Incluso quiero recordarte que en el Congreso Nacional Extraordinario, creo que en el quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena, que se dio cuando ganó López Obrador al mes, mes y medio de su triunfo electoral, López Obrador toma decisiones de partido que desinstitucionalizan a Morena. Él toma en aquel entonces decisiones tan extrañas como, por ejemplo, cerrar la capacidad del partido a nuevos registros. No podías inscribirte al partido. Mantiene a Jacob en la dirigencia sin discutir. Y lo más interesante fue que no llevó a su partido a una discusión ideológica de un programa de gobierno. Que todo eso hubiera generado un partido de izquierda institucionalizado. El programa era él. El programa era lo que fuera él dictando. Entonces, el problema que tenemos es que Morena no alcanzó a institucionalizarse como un partido formal de izquierda. Al contrario de lo que sucedió con el PRI. Todo el proceso de PNR, PRM, PRI, que se vivió en México durante tres presidencias de la República, era un proceso de institucionalización de un partido único. Aquí lo que estamos viendo es una hegemonía política con un liderazgo personal carismático, temporal, que además ha tomado la decisión de no quedarse en el poder, aparentemente, y está diciendo me voy a ir. Y va a dejar a una persona con su aviada, con su envión y a un movimiento, pero no está institucionalizado. Es decir, no están institucionalizados al interior del partido claramente los mecanismos de selección. En la época del PRI, como partido casi único, se asumía una especie de herencia, una designación, un dedazo del presidente en turno, Concio Villegas lo buscó describir muy bien, donde había una especie de poder absoluto que se heredaba en vía descendente, decía don Daniel, pero esa persona que heredaba, heredaba también toda la institucionalidad del país. Y del partido también. Sí, pero verlo, fíjate, qué bueno que recuerdas aquella trilogía de Daniel José Villegas, del estilo personal de gobernar, la asociación presidencial y el presidencialismo. Yo creo que es muy buen referente para retomar lo que no es López Obrador. Efectivamente, el PRI era del presidente, pero dentro del PRI había una serie de mecanismos que operaban. Había una serie de componentes políticas, mecanismos de contrapeso. Se dirmían cosas adentro del partido. Y no solamente se dirmía, se gobernaba. O sea, la gobernabilidad pasaba por todo ese andamiaje que representaba el jefe, era el presidente. Y dentro del partido había negociaciones, acuerdos, rupturas públicas. Incluso corrientes ideológicas, ¿no? Podía uno encontrar gente más conservadora, gente más de izquierda, ¿no? El péndulo tradicional de izquierda a derecha, del que siempre hablamos en los sistemas PRI. Bueno, ese péndulo era parte de ese arreglo. La posición era realmente simbólica, no es como ahora que digamos que hay partidos más definidos, aunque creo que estamos en una crisis de partidos. No tan simbólica, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ese tema hay que abordarlo. Yo creo que, pero esta oposición, acuérdate que la oposición al interior del PRI da lugar a la corriente que posteriormente hereda Andrés Manuel López Obrador. Sí, la de Cuauhtémoc Cárdenas, por favor. Eso te demuestra la intensidad política que dentro del partido del PRI se manejaba. Estos mecanismos ya no están intramorena. Ahora la sociedad es mucho más compleja, es mucho más variada. Entonces, eso no se construyó dentro de Morena. Entonces, lo que vamos a ver es que de la silla presidencial se va a levantar una persona que tenía atributos particulares, atributos mediáticos, un control, una presencia mediática, un manejo del discurso político mediático a través de Mañanera, que podía saltarse incluso su presencia en los medios tradicionales y a los comunicadores tradicionales, una estructura política que más o menos le daba a él el manejo político de todo el Estado. Estamos hablando de López Obrador como expresidente. Este expresidente, López Obrador, ¿tú asumes que será diferente a los expresidentes de antaño? Ya lo es. En varios de los roles de un saliente ya está siendo diferente. El presentar una serie de reformas a la salida que nunca habíamos visto. El anuncio que acaba de hacer de una gira por todos los estados al día siguiente de que gane la candidata. Estás hablando de que en lugar de abrirle todo el espacio a tu ganadora, si es que gana, o a la opositora, si es que llegara a ganar, López Obrador se va a ir a una gira a darle las gracias a la gente. Y eso va a ser discurso, promesas, calificaciones, horas de comunicación. Y obviamente, en lugar de estarle dando el espacio a la creación del nuevo gobierno, el nuevo plan, el control del propio partido que haya quedado, o la coalición, en el caso de que ganara Sochitl, estás hablando de un presidente que se va a ir a los estados al día siguiente. Entonces, él ha prometido que se retira. Pero, cuando él se retire, suponiendo que se retira, ¿qué de él se retira? ¿Y en quién? ¿Y qué fue lo que concentró? Hay dos viejas frases en la época del prismo sobre los expresidentes. Alguno de ellos decía, el mejor presidente se demuestra como expresidente. Es decir, respetuoso de la institución, respetuoso del sucesor. Y otro decía, el expresidente es como un Teguacán sin gas. No tiene poder. Esto no va a ser el caso. López Obrador ha dicho que se va a su rancho y que desde ahí él ya no participaría en política. Primero, eso no significa que pasado mañana pueda cambiar de opinión. En cualquier momento estás hablando de un líder político o social que pueda aparecer. No teníamos revocación de mandato. Hoy tenemos revocación de mandato. Dentro de tres años tenemos prácticamente un proceso de elección presidencial nuevo. la próxima presidenta de México seguramente estará sometida por la oposición a un proceso de revocación que a mi juicio es un factor de desinstitucionalización. Muy disruptivo, ¿no? Muy disruptivo. Yo no estoy de acuerdo con la figura y menos en la manera como se plantea. Históricamente en nuestro país en frente de liderazgos tan fuertes como de Plutraco Juliás Calles que mandó sobre una sucesión de tres presidentes en un periodo muy inestable pero que fue expulsado del país por Lázaro Cárdenas y purgada a su clase política en ese momento. Pero también presidentes muy duros como Gustavo Díaz Ordaz que Echeverría lo arrasó, ¿no? O Echeverría que también en su momento fue dejado en el baúl de los recuerdos. Tú no imaginas un modelo así. No imaginas que la nueva presidenta asumiendo que podría ser Claudia Sheinbaum diga la presidenta soy yo y tengo un marco institucional y una base política que me respalda. Es que esa es precisamente la sutileza de esta asociación presidencial a mi juicio. El hecho de que la próxima presidenta de la República de ser Claudia Sheinbaum no tendrá la misma base social y la misma legitimidad política que tuvo López Obrador por su trabajo previo. Y dos, finalmente la legitimidad viene de 25, 30, 32 millones de votos que vaya a tener quien gane la presidencia. Esa es la segunda parte que la legitimidad electoral y democrática está lastimada, está tocada, tiene fuertes debilidades, tenemos un IFE bajo fuego, un tribunal a media, un proceso electoral ya es asimétrico, anómalo. esta elección ya no es, ya no fue equitativa, muchos de los elementos de una elección democrática ya no los tuvo esta elección, pareciera que hemos olvidado lo que pasó hace 6, 8 meses, pero esta elección nos retrotrae por lo menos al 95 cuando Zedillo dijo esta es una elección legal pero inequitativa, esta será una elección cuando menos inequitativa, hay muchos elementos que estamos pasando por alto, todo el golpeteo institucional que ha llevado a cabo López Obrador deteriora en su conjunto la institucionalidad, es decir, la próxima presidenta no puede llegar a sentarse y decir business as usual, no, esto es la presidencia de la república como siempre, esa banda, la banda presidencial no manda como mandaban las anteriores bandas presidenciales, o sea, no podemos suponer que por ahí no pasó López Obrador. Pero la banda López Obrador no necesariamente mandaría como la banda eventualmente Shambam Pardo, ¿cuáles van a ser los huecos, digamos? Claudia Shambam no puede tener para empezar el mismo estilo personal de gobernar, o sea, López Obrador podía darse el lujo de no hablar con empresarios, medios de comunicación y actores, factores reales de poder del sistema porque no los necesitaba, porque él tenía un poder propio, porque tuvo un nivel de legitimidad excepcional con el número de votos en la manera que se dio, en el propio vacío en el acuerdo que haya sido al que haya llegado con Enrique Peña Nieto, el mismo vacío de los meses anteriores, o sea, la fuerza política con la que llega López Obrador es una fuerza atípica, Claudia Shambam no va a llegar con la misma fuerza, tiene que construir su propia legitimidad, tiene todos los incentivos para dar golpes en la mesa para demostrar que ella es el presidente de la república, no hemos tocado a un factor clave en este ejercicio, habrá un momento de legitimidad política muy importante cuando el ejército mexicano a las cero horas reconozca y le diga buenos días señora presidenta de la república, cuando el ejército obedezca al presidente electo democráticamente en ese momento. Para entender todo esto, me recuerdo el nombre de tu consultoría pensar diferente, porque hay que pensar diferente para entender este momento. Yo creo que sí, yo creo que lo estamos viendo. Tú viste en el ejército, me interesa mucho tu balance de la estrategia de López Obrador frente al ejército y la coyuntura que eso va a representar para Claudia Shambam. Yo conocí a López Obrador en los noventas, medios, y le escuché decir en una práctica muy informal que un cambio político en México podía tener tres enemigos jurados. uno decía los empresarios, los ricos, otro Estados Unidos y otro el ejército. Yo creo que eso era algo que lo caracterizaba mucho esa fijación respecto de estos actores. ¿Cómo manejó la relación con el ejército? ¿Cuál es tu traducción? Porque hay posturas diferentes. ¿Cómo hay que pensar diferente esta historia? Parte de lo que he estudiado y he revisado con respecto a este tema, a mí me parece que López Obrador siempre le preocupó el papel del ejército para un gobierno de izquierda. Yo lo escuché y me tocó participar en entrevistas en donde hablaba de Salvador Allende, del golpe, del papel del ejército. Coincido contigo que esa lectura era la lectura. Y creo que lo que hizo con el ejército fue como sucedía en una vieja máxima de la burocracia mexicana, cuando a alguien le imponían a una persona de rango inferior, decían los jefes en la burocracia ¿qué hacemos con esta persona complicada? Pues empapélalo, llénalo de trabajo, llénalo de, sácalo de las cosas importantes. Yo creo que el ejército mexicano desafortunadamente lo empapelaron, lo pusieron a hacer aeropuertos, sucursales del bienestar, a cuidar lo que no tenía que cuidar. ¿Papel burocrático o también con papel moneda? Yo creo, mira, yo creo que ese es un riesgo adicional para el ejército, la parte institucional y la gente que dentro del ejército lo quiere y lo respeta. Yo no creo que haya sido sano para el ejército el manejo de tal cantidad de recursos, no creo que haya sido sano distraerlo de sus funciones. El propio papel de los Guacamaya Papers, que yo creo que es una vulneración del siglo XXI a un ejército. O sea, tu ejército ha sido vulnerado al nivel de que esa cantidad de información ha sido tocada por una fuerza exterior la que haya sido. eso te demuestra que estaba ajeno a sus funciones del siglo XXI. Pero regresemos a la escena que tú imaginabas hace un minuto donde decías Presidenta Claudia Schambon eventualmente insisto ¿qué quiere usted con el ejército? Yo hablaba hace poco tiempo con un exsecretario de la defensa y me decía mira, normalmente el ejército propone alternativas de nuevos titulares de la defensa. El presidente López Obrador no le hizo caso a las propuestas que reciben en su momento. Claudia Schambon puede sentarse con unos posibles candidatos. López Obrador agarró a alguien diferente. Rompió, de hecho, la generación sucesoria en el ejército. Pero la escena va a ser Claudia hablando con el general X diciéndole oye, general, yo quiero cambiar esto, esto, esto y esto. ¿Usted cómo lo ve? Y si el general le dice no estoy de acuerdo le va a decir no se preocupe que pase el siguiente. Y alguno le va a decir lo que usted ordené señora presidenta. ¿Tú imaginas esa escena o es un poco más complicado? Va a ser mucho más complicada. Yo creo que tenemos un déficit político desde hace muchos años y todo el proceso de transición a la democracia en México no abordó seriamente el papel de un ejército para la democracia. No tuvimos esa discusión. Le tuvimos temor reverencial al tema del ejército. Los gobiernos priistas de la transición no supieron sacar el tema de manera correcta para tener el ejército que necesitábamos. Acuérdate de las primeras discusiones aquellas sobre derechos humanos y ejército. Sí, con Fox. Pero todavía incluso en los gobiernos priistas de Cedillo y Salina. y recuérdate la llegada de Fox al poder no tuvimos esta discusión de cuál debía ser el papel del ejército en la democracia y creo que nos lo debemos debemos creo que con esta experiencia en la que el ejército mexicano ha tenido que entrar a suplir la ineficacia de los civiles en materia de seguridad pública y las ineficacias que ha venido a suplir con todas estas funciones en las que lo metieron creo que obliga a la reflexión de cuál es el papel de un ejército en la democracia y cómo regresamos no es nada más regresarnos a los cuarteles y creo que no es sólo el ejército creo que Claudia Sheinbaum va a enfrentar el vacío de López Obrador o la salida de López Obrador obliga a la reconstrucción o regeneración del sistema político mexicano este no es el sistema priista y este no es el sistema de la transición democrática este es un sistema que ha estado funcionando al tenor de una sola persona que ya se va entonces a qué modelo vamos a de poder político vamos a regresar cuál va a ser la relación de Claudia Sheinbaum con los empresarios cuál va a ser la relación de Claudia Sheinbaum con los medios de comunicación tradicionales cuál va a ser la relación de Claudia Sheinbaum con los Estados Unidos cuál va a ser la relación de Claudia Sheinbaum con el ejército y con otros factores reales de poder en un momento en donde además tenemos partes del territorio francamente amenazadas por eso la palabra clave para Claudia Sheinbaum el primero de octubre a las doce a las cero hora va a ser gobernabilidad cómo construyo la gobernabilidad no es la pacificación del pasado es la gobernabilidad de todo el sistema para que funcione porque incluso ella tiene que ganarse el control político de su propio partido ella tiene que construir al interior de Morena el liderazgo permanente y definir el rol de Morena en la gobernabilidad Fox y Calderón decidieron que el PAN no participara a nivel global ¿qué le está pasando a los partidos? ¿han dejado de representar a la gente? ¿han perdido el énfasis ideológico o dejó de tener sentido el énfasis ideológico? pero grandes partidos históricos en América Latina y en el mundo yo diría pero en América Latina los grandes partidos que gobernaron en Venezuela en Costa Rica en Brasil se han ido desvaneciendo totalmente creo que tal vez Chile un poco nunca ha habido rotaciones alternancias y México hasta hace poco ya no sirven para nada los partidos políticos algún teórico decía si no existieran habría que inventarlos yo soy yo soy de los partidarios de los académicos que piensan que los partidos políticos tienen que existir y tienen que ser más fuertes y creo que la sociedad civil debe de aprender la lección de que necesita partidos políticos si después de todo lo que pasó en estos años la sociedad civil mexicana no entiende que los partidos políticos en sí mismos no son perniciosos sino que son un instrumento de organización política permanente que les ayuda a empujar sus causas para llegar al poder político y poder entrar en procesos de negociación reales si no entienden lo que sucedió porque jugaron este juego pernicioso de partidos malos frente a ciudadanos buenos desde que construyeron la lógica de aquel consejo general del INE en donde entraban ciudadanos buenos frente a los partidos malos a conducir el proceso nos equivocamos conceptualmente en la manera de verlo yo creo que el partido es una forma de organización y velo con la sociedad civil pero tiene sentido encargar a los partidos políticos resolver las reglas del juego si parecería una contradicción también yo creo que hay que ver cómo vamos a procesar porque tenemos una fuerte crisis de representación pero Claudia Sheinbaum tiene además una crisis de interlocución de ganar la presidencia de la república o Xochitl Galvez y llegar a ganar tiene una crisis de interlocución con quien te vas a sentar a negociar una reforma política con los partidos desprestigiados que hayan perdido la elección o con los partidos que hayan ganado la elección con esos partidos que no representan a una sociedad de la complejidad de México con ellos vas a negociar o con qué sectores con quién te vas a sentar a hablar cuando quieras hablar con los campesinos o hablar con los obreros tú crees que las representaciones testimoniales que están rondando por ahí significan todavía algo entonces el ejercicio de construcción de representación está agotado incluso el de las cámaras empresariales entonces la parte del reto yo diría la parte interesantísima del proceso democratizador de México es que Claudia Sheinbaum de ganar la presidencia con el envión de López Obrador tiene que tener la visión de cómo construyo este 2.0 de la parte democrática con toda su agenda de lo social pero viendo la parte del poder político déjeme regresar al tema de las instituciones que han crujido bajo López Obrador y la clase política que también se ha visto muy comprometida este no ha sido un gobierno constructor de instituciones al contrario ha sido un gobierno demoledor de instituciones lo ha intentado sería una pregunta doble este gobierno o este movimiento que encabeza López Obrador ha construido ya una nueva clase política o a falta de las reglas que tú aludes en el Morena esa clase política está muy dispersa yo creo que como decía Ruiz Macié tenemos una nueva política y una nueva clase política que está emergiendo hay nuevos jugadores prácticamente en todos los estamentos en los cargos municipales en los cargos de gobernadores en las secretarías de estado en los partidos políticos o sea si emergió una nueva clase política y hay que ser justos porque los procesos de transición siempre tienen curvas de aprendizaje la tuvo el PAN cuando llegó en su momento al poder por primera vez la tuvo la izquierda en este momento es una curva de aprendizaje si estamos viendo una nueva clase política también una nueva clase política que ocultó sus errores y sus defectos en torno también a la enorme imagen de López Obrador que no importan a veces los resultados lo que importaba era la figura de López Obrador pero entrando a la lógica ya de una normalidad en el liderazgo de un líder que ya no puede darse el lujo de todos los lujos que se daba el liderazgo de López Obrador hay que ser eficaz hay que ser bueno en lo que hagas entonces entra Claudia Sheinbaum en la necesidad de un gobierno de resultados gente que le dé resultado en cada uno de los temas con fuertes debilidades en casi todas las materias porque López Obrador podía darse el lujo de decir yo tengo otros datos porque era el liderazgo y además un segmento de la sociedad acompañaba las medias verdades o las explicaciones de López Obrador pues no estoy de acuerdo con tu seguridad con tu visión de seguridad no estoy de acuerdo con tu visión de muchos temas pero estoy de acuerdo contigo y yo lo he preguntado con muchos seguidores de López Obrador sobre todo de base cuando les pregunto bueno ¿te parece que gobierna mal? Sí, me han dicho sí, gobierna mal ¿lo hace mal? Sí, lo hace mal la seguridad está mal entonces ¿por qué es mío? o sea el tema de identidad o sea es tan malo como los otros pero este es mío este me representaba a mí este vino a hablar de mí y me está reivindicando y si además de eso te cae un apoyo económico pues evidentemente estás apoyando una causa cuando sentías que era injusto López Obrador les cumplió a los sectores más pobres que él le decía que iba a defender ¿verdad? Yo creo y yo creo que además para hablar de la parte institucional toda esta institucionalidad que cruje hay que ser justos con algo López Obrador hace muchos años escribió en alguno de sus libros y después lo sostuvo en programas y plataformas cuando hablaba de la república simulada y efectivamente hay que ser justos con la república simulada ahí estaban muchas de esas instituciones de derechos humanos y de transparencia y de muchos otros temas pero la realidad del país no se transformaba mucho porque estuvieran las instituciones ahí estaban es mejor eso que nada siempre pero no fueron instituciones a plenitud entonces López Obrador la política le gustaban los cambios formales pero no de fondo así fue y el proceso de transición democrática empezaba con todos esos cambios institucionales cuando en este momento sometió a un shock a todo el sistema entonces hay que entrar no solamente con este pacto político hay que emprender pactos políticos con nuevas representaciones un nuevo sistema político y eso va a derivar en nuevas instituciones no sé si eventualmente una nueva constitución tú estás planteando el dilema hay que defender las instituciones pero a lo mejor no estas instituciones es un dilema peligroso sí porque el presidente López Obrador yo creo que el error más importante que comete en su gobierno fue el no tratar de convertir en instituciones un proyecto de gobierno es esta cometió el mismo error que cometió Vicente Fox que es un tema personalista de buenismo el tema en qué consiste el buenismo eran malos ellos nosotros somos buenos sustituimos a los hombres y cambian las cosas y yo he yo he sido un convencido de que la clave de la gobernabilidad en México está basada en la fortaleza que tengas la capacidad de darle a la parte institucional el ejército es fuerte en la medida que es institucional los partidos son fuertes en la medida institucional yo creo que hay que reestablecer o reinstaurar un proceso de institucionalización pueden estar bien o mal las instituciones y esas instituciones son superiores a las personas que es que pasa en este momento que la persona de López Obrador es superior a la institución presidencial ¿cuál es la la pertinencia de entender la importancia de un voto diferenciado cuál es tu perspectiva sobre el tema de los contrapesos que pueden estar radicados en el Congreso pueden estar radicados en las gubernaturas muy notablemente en el Poder Judicial de la Federación que en noviembre próximo va a tener otro cambio de ministro no sé si designado propuesto por la presidenta de turno o todavía con la cauda del movimiento de López Obrador pero cuando escuchas las voces de Claudio Chamado del propio presidente es 5 de 5 que realmente en esta ciudad serían 6 de 6 ¿cómo explicar este momento en ese sentido? Mira la pluralidad de México no se va a resolver con ninguno de los dos grupos que están planteados la hegemonía política que ha construido López Obrador y que se ha construido en torno al movimiento no agota la pluralidad el error de desinstitucionalización también pasa por el debilitamiento de la interlocución con actores este es un presidente que no se ha sentado a platicar con empresarios con actores con donde él llega y habla él llega y dice él llega y dicta él llega y propone nunca hubo incluso esta visión de que la 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 ancheta es muy angosta y no admite este dudas o estás conmigo o estás en contra mía en el fondo a quienes nos eliminó a los que estábamos en el centro a quienes estábamos en una visión crítica de los dos lados que estábamos viendo porque no puede haber un mexicano sensato que no sea crítico de los errores que el propio López Obrador criticó en PRI, PAN y PRD no puede haber un mexicano sensato que no vea la corrupción y lo que significaba que no vea la captura de las instituciones por parte del capital privado o sea si tú no ves eso pues no estás entendiendo el México que dio lugar a López Obrador pero si tú ves a López Obrador y no criticas los errores que cometió las faltas la falta de institucionalización la falta de respeto la falta de conciliación de la política entonces lo que pasó en esta administración es que el centro moderado el centro dialogante que es donde la mayoría de las campanas democráticas de las elecciones se ganan porque las elecciones no se ganan en el radicalismo se ganan en el centro en la capacidad de moderar ciertas posiciones frente a posiciones diferentes pero esta época de la posverdad en donde se inscriben personajes como Millet Donald Trump y muchos otros evidentemente pusieron esto en duda y hace que los radicales de pronto tengan un auge y una presencia pero yo creo que esto es temporal yo creo que las democracias si quieren sobrevivir tienen que ser moderadas tienen que ser tienen que aceptar la opinión diferente y más en un mundo de la complejidad del que estamos viendo entonces si tú quieres cohabitar con el otro tienes que escuchar al otro tienes que ceder frente al otro y ese es un ejercicio de la política esencial ¿no crees tú que esta democracia que supone por definición una pluralidad de voces dudas incertidumbre yo envidio mucho a los que tienen resuelto toda su visión del mundo porque yo soy lleno de dudas pero esta democracia parece haber hartado a mucha gente y piensan que tiene más sentido una persona que les dice este problema lo voy a resolver yo lo voy a resolver rápido y van a ver ustedes lo demuestran todas las encuestas donde se evalúa democracia en prácticamente todos los barómetros del mundo encuentras una caída en la confianza de la democracia porque no da resultados eficaces rápidos la democracia es ruidosa la democracia es lenta la democracia es trabajosa las dictaduras evidentemente son rápidas y tienen los costos que tienen entonces los que somos demócratas por convicción tenemos que apostarle al ruido de la política y al ejercicio de la libertad y al ejercicio de la construcción con el otro del diálogo político para eso necesitas tener al otro el otro lo puedes tener de distintas formas en partido político en medio de una organización como sociedad civil o simplemente como ciudadano pero tienes que articularlo y el reto en todo el mundo de los sistemas democráticos es cómo logro tener mayor cercanía con la gente mejor interlocución cómo le resuelvo los problemas que requiere y sobre todo cómo mantengo el valor de la legitimidad democrática por encima de la legitimidad o eficacia del autoritarismo entonces esa se utiliza no hay que perderla como demócrata porque si la perdemos perdemos la democracia se nos va la democracia en ella efectivamente podemos agarrar a la democracia como piñata y golpearla todos los días de no nos has dado buenos resultados yo soy de los que creen que la peor de las democracias es mucho mejor que la mejor de las dictaduras entonces ese valor para los mexicanos es relativamente corto o sea tenemos un periodo muy chiquito de ese proceso de transición democrática entonces tenemos que hacer nueva profesión de fe democrática renovar el entusiasmo democratizado reconstruir a los actores y a los jugadores inteligentes en el tablero de juego y que la política pueda tener incentivos la gente inteligente para participar en ella porque hoy pareciera que la gente inteligente la gente limpia o la gente honesta pues vivir en la política es vivir en las complicidades pareciera que está capturada por partes muy oscuras de la sociedad entonces yo creo que hay que regenerarla y tú ves condiciones digamos circunstancias que estás viendo tú en el ánimo general en las personas que te piden consulta digamos para pensar diferente estás viendo un cambio en este sentido en los actores en los distintos actores o estás viendo una ola una nueva versión de un tsunami que va a apoderarse digamos del escenario político yo creo que es una elección es una elección que tiene desencantados a muchos jugadores de los dos lados porque yo lo vería en términos de fútbol americano pusiste a jugar a las dos defensivas están a la defensiva las dos las dos están defendiendo una está defendiendo una transformación supuesta los otros la otra está defendiendo una democracia uno está defendiendo los partidos tradicionales la otra está defendiendo al nuevo partido las dos a la defensiva ninguna de las dos son un proyecto en sí mismo de futuro de esperanza de cambio la esperanza era el proyecto anterior de López Obrador era esa idea de renovación incluso en su momento el proyecto de Vicente Fox con una alternancia del priismo después de décadas del mismo partido en esta ocasión estamos viendo dos grupos a la defensiva y pon a jugar las dos defensas de un equipo de fútbol americano y sería el partido más aburrido de la tierra y eso es lo que estamos viendo ahorita pueden moverse eventualmente las cosas sí pero la gente sabe que el hecho de una o la otra no significará gran cambio los mexicanos somos muy injustos con los presidentes de México cuando llegan los convertimos en Quetzalcóatl y los vemos como dioses resolver mágicamente todo y cuando se van los convertimos en Cortés y les quemamos los pies entonces México tiene que entrar a una fase de mayor normalización de las personas no esperar que una persona resuelva no esperar que el presidente de la república pueda resolverlo todo y entrar a un ejercicio mucho más moderado de la democracia y eso no lo genera otra cosa más que instituciones o construimos instituciones o reconstruimos instituciones y creamos nuevas instituciones para esta realidad o los personalismos nos van a llevar a lo que ya ha vivido México en otras ocasiones los personalismos lleva a pandillas a facciones a grupos a choques y cuando cuando desaparece el caudillo cuando desaparece la persona cambia la correlación de fuerzas aquí ya tuvimos esa experiencia se llamó revolución mexicana si no aprendemos de nuestra historia reciente y decimos oye no quiero vivirlo igual pues cuál es el camino cómo construimos con democracia una vida institucional sana y eso pasa por el respeto del poder judicial y eso pasa por el respeto a la gente que haga bien las cosas es una fractura de la clase política en general más allá de partidos por eso nos llamamos la silla rota aquí porque esta silla está siendo arrebatada fracturada y eso deriva en confrontación entre hermanos y entre conciudadanos así es Sabino Bastida abogado consultor analista político esa es tu casa es un orgullo tenerte aquí al contrario gracias por la invitación te echamos de menos en las señales televisivas seguramente volverás pronto por allá cuando se puede pero es un placer gracias muchas gracias gracias por el espacio ojalá nos des la oportunidad de seguir conversando contigo las veces según se vayan presentando las cosas encantado un placer gracias a ustedes amigos amigas de la silla rota a la próxima en este mismo espacio para pensar la política gracias